Sí, qué onda gente, cómo están, bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en un top de las mejores transformaciones con mods de Sparking Zero, en esta ocasión no estarán ordenados de cómo se vean mejor o peor, simplemente van a estar así, así que bueno, porque la verdad es que están muy buenos, con mucha calidad, la mayoría, a pesar de que el juego solo tenga unas dos semanas, creo, no recuerdo bien de salida, ya los fans ya están haciendo sus obras maestras, haciendo sus mods, y los únicos que me faltan son de la EFE, pero bueno, comenzamos con... Vegeta Super Saiyan Fase 3, y este personaje que yo, ¿por qué no estuvo en el juego? Ojalá y después lo metan sin necesidad de que tengamos que poner algún mod o algo, ojalá, eso estaría impresionante, La verdad es que aquí se ve bastante bien, aunque bueno, la cara igual se puede mejorar un poco, pero aún así está impresionante el mod, y si vean eso, vean ese pelaje, ese cabello, que lamentablemente sigue teniendo sus entradas, bueno, son dignas de un príncipe, no creo yo Este personaje, lo pueden encontrar acá abajo en la descripción, por si no saben cómo poner mods, tienen un tutorial ahí, en mi canal de YouTube, igual lo tendrán en la descripción, para poder usar este Vegeta, tienen que ponerlo en el traje de la Oriola, con el botín instalado, bueno, eso ya es todo, por si no le sale, no sé si en el Super Saiyan 1 también le salga, pero bueno, yo estoy utilizando el Super Saiyan Fase 2 En el puesto número 4 tenemos a Kefla, Super Saiyan Blue, que la verdad es que está muy bien, aunque bueno, simplemente es un recolor de cabello, o no, porque como ven ahí la aura, ahorita van a ver, ¿no? Con el Kaioken, coño, se ve muy bien, eh, ahorita lo utilizaré, ahorita, se quiere pasar de listo, eh, toma, bien, lamentablemente aún no cambian las habilidades, por lo menos dentro de aquí del juego, ni tampoco las imágenes de los personajes, como pueden ver ahí arriba a la izquierda, que ojalá hay en algún grupo, pero si estén, oye, se ve muy bien cuando caerá el tío, como si estuviera el Kaioken, eh, está bien ahí, pero bueno, eso me gustó mucho Kaioken, ahí está, como ven ahí, activa el Kaioken, tiene una habilidad para activar el Kaioken, o sea, es la, ah, fuck, es la habilidad que ya está por retrenar el juego, pero lo que el moda hace es activar el Kaioken Bueno, visualmente se ve muy bien, igual es algo sencillo, simplemente un recolor, que está muy bien, ¿no? El cabello del Saiyan legendario, el Blue, ya con eso es más que suficiente Continuamos con esta transformación, el Super Saiyan falso, que los fans le tenemos tanto cariño, que lamentablemente no es canon, apareció en la película de Slu, que bueno, la verdad es que este moda ahí me gusta mucho Igual un recolor de ojos y de cabello, no sé si cambia algo más en el aura, creo que no, pero bueno, así se ve muy bien, la verdad, me gusta mucho Ya les puede tocar a verlo con el traje todo destruido de Goku, pero bueno, en esta ocasión no sé Vamos a probar un poquito el Kamehame, y también lo tiene en Super Saiyan 1, en Super Saiyan fase 2 también, ahorita véanlo aquí ¡Fuck! Impresionante, de verdad, me encanta como se ve este mod No sé, yo creo que me gusta más como se ve en Super Saiyan fase 2, con su copete ahí de fuera Y con el cabello ligeramente más erizado, con los rayitos, de verdad que se ve impresionante Ojalá ahí también le hubieran cambiado un poco el Q, ¿no? Un poquito más café, bueno, realmente no sé Pero sí, ah, fuck, bueno, ahí mi color me va a destrozar, o no, porque nos lo repotamos hacia atrás Vamos a probar su super ataque para ver cómo es que se ve No sé, vean eso, nada más, me gusta demasiado el modo Como penúltimo mod, mostraron en este video tenemos a esta bestia, al hijo de Broly, no, obviamente no a su hijo, ¿no? Pero parece, ¿cuál es esta transformación? Con Saiyan legendario, en su Daini Dankai No, bueno, no, realmente sería como el Saiyan legendario, ¿no? Al aumentar la musculatura O actualmente conocido como el modo Berserker, Berserker Mode Y está muy chido, ¿eh? Me gusta mucho este mod Que como todos, simplemente le cambian el cabello y los ojos Bueno, aunque Laura estaría bien que se viera verde, no importa Es que ojalá y después también puedan cambiarle los ataques Aunque supongo que no lo hacen en parte para poderlo utilizar en modo online En teoría, según yo, no pasa nada si lo quieren utilizar en modo online Simplemente estos, los recolores, porque son skins, o sea, no creo que te digan nada No lo sé He visto gente que lo utilizan online, fuera de skins No sé, no he visto que lo utilizan ahí, así que bueno, yo por si acaso no me meto ahí Bueno, estuviera bien que se pudiera meter algo visual como la carga de aquí de Broly o algo así O sea, que en el caso de Kefran, hey, no sé qué tanto Pero tampoco, igual no creo que lo penalicen, ¿no? Igual, simplemente es el cambio de color de ahí, pero bueno ¿Qué hubiera pasado? Si aquí hubiera pasado eso, no sé ¡No lo veo! ¡Está terminado! Es hora de saber cuál de nosotros tiene la más fuerte fusión ¡Sinco, por qué no! Creo que ambos nos parecen a la desafiación, después de todo Ay, 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 esta fusión no necesita presentación Pero bueno, aún así, Gogeta Super Saiyan God Que de verdad es que se ve impresionante El cabello me gusta mucho como se ve aquí Como ahí rojito Rosado incluso también Tiene un pequeño bug, pero es visual nada más, mínimo En el Super Saiyan Blue Que tiene los ojos rojos, pero es algo que no importa, ¿no? Vale la pena Incluso hasta se ve más épico el Super Saiyan Blue Bueno, yo estoy utilizando el de la película de Z El rival es el de la película de Broly De Super Así que por eso La oriola Y el chaleco naranja Por si no lo sabían Bueno, incluso también cambia el color de la bandana Vean esta épica pelea Pero bueno, oh fuck Vean como la carga de aquí Igual es roja Aquí sí la cambiaron No como en algunos otros personajes Como puede ser Goku Falso Pero bueno, no importa Bueno, así es impresionante Igual Vean eso Lo que me gustó más de Kefla Yo creo que fue eso Lo del ki de Super Saiyan God De verdad que se ve Pero bueno Yo lo siento Veta Vean eso Incluso cuando carga el ki Cuando va rápido Cuando Va hacia él Todo Me gusta mucho Eh, ¿por qué esta se des transformó? Fue demasiado poder El del Super Saiyan God Para ti Gogeta Ya se nos rindió Bueno, al parecer El Super Saiyan God Del Del gran Gogeta De Z Es más poderoso Que El de la película de Broly No se nos rindió No se rindió No se rindió No se rindió Al igual que todos los mods Igual que el tutorial por si no saben como poner mods Que bueno ahora si Yo me despido Muchas gracias por quedarse aquí Por ver el video Nos vemos, muchas gracias y adiós Bye